Llevamos con un pleito de mercado, pleito de supermercado, donde te avientas el jitomate, la lechuga, el perejil, el cilantro, los frijoles, también, porque en el programa de guerreros se han estado peleando Brenda Zambrano y Maki González, tú sabes que Brenda viene de este reality show donde la característica especial es el desgreñe, el pleito, el conflicto, si no, estamos de acuerdo que es Acapulco Shore, y entonces en este caso Brenda y Maki se han estado peleando las participantes de guerreros, pero parece ser según dice Gabo Cuevas, esto llegó a golpes, golpes, golpes reales, literales, sí, y que eso sucedió en los camerinos, según lo que narra, parece ser que hasta quedaron con moretones, Estuvo fuerte esto, estuvo fuerte Pelea de barrio, pelea de barrio, y que Magda Rodríguez pidió que no se fuera, que no se ventilara la pelea, que no se supiera lo que había pasado, y Brenda dijo no soy hipócrita, a partir de ello, Brenda ya no apareció en el programa, según lo que comentan, en una transmisión en vivo de sus redes sociales, aseguró que no le expulsaron del programa, y que de hecho la productora le pidió que acudiera desde ayer jueves, algo que no ocurrió, ok, la deportista explica que ahora está más cómoda viendo guerreros desde su casa Sin tener que subirse las escaleras, ni aventarse de él, no sé dónde, de todo, y él sube Pelayo, sube Y golpearse con los demás, ¿no? Dice, yo no puedo estar en el mismo lugar con una persona tan falsa, tan prepotente, ¿para qué? Prefiero estar tranquila, la tranquilidad de uno es lo principal, la paz mental de uno es fundamental, ya estoy tranquila y feliz, añadió que prefieren estar con una sonrisa falsa, en un lugar donde no se siente cómoda, después les voy a contar con lujo de detalle, porque no soy hipócrita, y no me gusta guardarme las cosas Entonces ella nos va a contar, nos va a contar por qué fue la discordia, por qué fue la pelea, y qué fue lo que sucedió Ahora lo que yo también creo, es que parece que Televisa se está convirtiendo en un supermercado, donde te puedes aventar el jitomate, porque resulta Que también hace unos días se peleó el costeño con otro comediante A trancazos también Que llegó el costeño a Televisa, y en lo que estaba pasando el filtro de seguridad, va y saluda, creo que se llama Julio Alegría Va y lo saluda, y que Julio se le va a golpes, porque por ahí se pelearon por un amor, por una mujer Ajá, se pelearon por una mujer, y ahí se pelearon en Televisa, pero a golpe también Entonces dice, oye, pues qué traen los famosos ahora en Televisa, si quieren agarrar a golpes cada dos segundos Pues qué traen, pues que se traen ganas No Jesús, pero no son lugares Pues cuando quieres voltear a alguien, el lugar es lo de menos No, 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 tiene que controlarse Dice Guillermo Espinoza, hola Crayola, esta pelea está montada por Magda Rodríguez